La diferencia es esta, que como vemos y miramos para los diferentes lugares de Mercadona o de cualquier supermercado, pues no están esos carros físicamente como en años anteriores. La gran recogida este año por parte del Banco de Alimentos es diferente y para ello nos lo va a contar Pedro Mariscal, el presidente de la Federación del Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla. Pedro, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Vimos que es diferente y justo mientras esperábamos para esta conexión, usted mismo se encargaba de informar a una clienta, pero no vemos físicamente esos carritos a los que estábamos acostumbrados. Sí, la verdad es que ahora ya estamos en el ecuador de la recogida, empezamos el día 16 hasta el 22 inclusive y lo vamos a ampliar hasta el 6 de diciembre, que lo sepa Ceuta. Y estamos ahora mismo en este arranque de que gracias a la radiotelevisión pública vamos a tener estos dos días fuertes, que esperemos que ese tercio menos que estamos recogiendo lo podamos cubrir con estos dos días. Pese a que este año se busca que preferentemente las donaciones no se efectúen a través de productos, durante la mañana de este jueves se ha instalado un punto de recogida junto a esta televisión por si alguna persona quería colaborar aportando directamente alimentos. Se quiere superar los 4.500 e incluso llegar a los 7.000 kilos de alimentos. Sí, es que este año lo tenemos un poco difícil por el tema de la pandemia, entonces todos los años estábamos en los supermercados animando a la población a que ayudasen y participaran, que es una gran ayuda de todos los ciudadanos, la gran recogida. Entonces este año hemos tenido que cambiar la forma de proceder y se nos ha ocurrido estar aquí en el punto central de la ciudad, en nuestro stand y os pedimos lo mismo, que sigáis viniendo y que sigáis apoyándonos y hay mucha ayuda que sobre todo este año se necesita.